Hola, soy Enrique de Berry Coverland y en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber y nunca te han querido contar sobre baterías auxiliares e instalaciones eléctricas para 4x4 y campers. Siempre que vayamos a instalar dispositivos que consuman energía cuando nuestro vehículo está parado, como compresores, neveras, luces, etc., es imprescindible que instalemos una segunda batería o batería auxiliar. De otro modo corremos el peligro de agotar la batería principal y quedarnos tirados sin poder arrancar nuestro vehículo. Pero qué tipo de batería elegir y cómo hacer la instalación adecuada no es tarea fácil y muchas veces los talleres convencionales, incluso muchos preparadores, no lo hacen correctamente. Es más, si tienes un 4x4 o camper con batería auxiliar es muy posible que tengas una instalación mal configurada. Así que vamos a ver cuáles son las baterías que nos interesan y cuál es la forma correcta de instalarla. Para ello vamos a ver primero cómo está hecha la instalación en mi Jeep Grand Cherokee y después vamos a ver paso a paso cómo vamos a hacer una instalación muy similar en el Toyota Hilux de nuestro amigo Reiner. Incluso vamos a instalar una placa solar. Como veis aquí, esta es mi batería de arranque, la principal. Instalé unos bornes nuevos en los que poder, además, conectar accesorios. Tienen diferentes conectores. Y lo siguiente que podemos ver aquí es un fusible, es un tipo jumper. Este es el cable que va a la batería auxiliar o al sistema eléctrico del coche. Esto es fundamental que pongamos un fusible porque, en caso de que hubiera un corto o cualquier problema, saltaría este jumper y no tendríamos un cortocircuito y un incendio en el coche. Y aquí, como veis, en la parte de atrás, lo que serían los asientos de atrás, es donde llevo mi instalación. Es una estructura que hice con aluminio y madera y aquí, como veis, lo primero donde llega el cable es al cargador DC-DC. Este es un DC-DC de Renogy de 20 amperios y va conectado a una caja de fusibles y de la caja de fusibles ya se reparte al resto de accesorios. Como veis, hay un conjunto de relés y un convertidor de 12 a 220 de 1000 vatios. Y esos relés son los que van conectados a los switches que tengo en la cabina para poder controlar las luces, tanto laterales como frontales. Como veis, aquí también tengo un cargador solar que ahora mismo no está conectado porque no tengo placa solar, pero ya lo tengo preparado y cableado para, cuando instale la placa solar, tenerlo todo listo. Esto que veis aquí es el accesorio del monitor. Esto va conectado al negativo de la batería y lo que hace es monitorizar la corriente que pasa por ahí y podemos ver aquí en la pantalla todo lo que es la información de la batería, como voltios, amperaje, vatios consumidos, etc. Es muy importante que tengamos esto para poder monitorizar la batería. Además, como veis aquí, hay una toma de mecheros y USB para poder cargar los accesorios. Hay una toma múltiple de 220 que va conectada al transformador de 12 a 220, que hemos visto antes aquí abajo. Y todo esto controlado por el cargador DC-DC que va conectado por un lado al alternador y por el otro lado a la batería secundaria, que en mi caso llevo debajo de donde iría la rueda de repuesto. Como veis, los cables son de un buen grosor. Es fundamental para que no tengamos pérdida de tensión. Y los relés también es muy importante cablear todos los consumos con relés para que por los interruptores no pase mucha corriente y no tengamos un problema. Esto hay que cablear un poquito mejor, pero bueno, el resto sí que está bien infundado. Como os decía, estos relés van conectados a estos interruptores que llevo en la cabina, que es donde controlo las luces laterales y frontales. Pero es interesante conectarlo con relés para que no pase mucho amperaje por los interruptores. Como último detalle, podéis ver aquí un cortacorrientes con el que puedo cortar la corriente a todo el sistema por si hay algún problema o por si no quiero tenerlo conectado y evitar consumos fantasmas, por ejemplo. Y esta es la instalación que tengo en mi Jeep. Ahora vamos a ver paso a paso cómo hacer algo parecido en el Toyota Hilux de nuestro amigo Rayner. Mira quién está aquí. El gran Rayner. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a instalar eso, ¿no? ¿Eh? ¿Vamos a instalarlo? Sí. Venga, te abro. Y aquí llega nuestro amigo Rayner con su Toyota Hilux. Como veis, Rayner tiene la Hilux bastante bien preparada, con tienda de techo, con toldo, con un alucat. La verdad es que la tiene bastante guapa. Y bueno, estos son todos los juguetes que vamos a instalar. El cargador DC-DC de Redarc. Cable con suficiente sección y un soporte exclusivo de Redarc que está hecho para su Hilux exclusivamente. El cargador DC-DC sustituye al relé que suele llevar casi todo el mundo. Y es una opción mucho mejor, ya que el relé simplemente conecta ambas baterías. Y si llevamos una batería GM, es muy importante que usemos un cargador DC-DC y no un relé, porque ambas baterías no tienen las mismas características ni se cargan de la misma forma. De tal modo que si usamos un relé, no vamos a aprovechar bien las características de una batería GM y además vamos a cortar su vida bastante. Como veis ahí, tiene Reiner aquí el relé instalado, que es el relé o solenoide. Es lo que suele llevar casi todo el mundo. Y es un simple dispositivo que conecta ambas baterías en paralelo en cuanto damos al contacto o cuando le llega corriente. Y simplemente conecta ambas baterías y no hace nada más. A él aquí tiene su batería principal. En el otro lado del motor, aquí en esta otra esquina, tiene la batería GM, la secundaria. Y lo primero que vamos a hacer es quitar los bornes, lógicamente quitamos el negativo primero y después vamos a desinstalar el relé que vamos a sustituir por el cargador RedArc de CDC. Importante, siempre quitamos el negativo primero para evitar que podamos hacer un corto y el positivo después. Y quitamos también los bornes de la batería secundaria, la AGM. Las baterías AGM tienen la ventaja de que se pueden descargar mucho más, hasta un 60%, en contra de las baterías de plomo ácido, llamadas normalmente de plomo, que solo se pueden descargar entre un 20% o un 30% como mucho, sin correr riesgo de dañarlas. Estas baterías son buenas para el arranque del coche, son las que llevamos siempre en el arranque, pero no son buenas para utilizarlas como camper, como batería auxiliar, porque no las podemos descargar suficiente y las dañaríamos si hiciéramos ciclos profundos. Por eso las AGM se llaman baterías Deep Cycle o de ciclo profundo, que se pueden descargar mucho. Primero quitamos el solenoide, los contactos que van de una, por un lado viene el positivo del alternador o de la batería principal y luego lleva los cables que van también al controlador o al monitor que lleva en la cabina para saber el voltaje. Este es el solenoide o relé que hemos desinstalado y este es el dispositivo que suele llevar casi todo el mundo en el coche o camper y es recomendable solo si tenemos las dos baterías del mismo tipo, o sea dos baterías de ácido o plomo, pero no si tenemos una de plomo y en el otro lado una AGM, porque de esta forma nuestro alternador no va a reconocer que una batería es diferente, necesita diferente tipo de carga y no vamos a conseguir un rendimiento óptimo. Por eso utilizamos un Redarc, un cargador de DC-DC y vamos a instalarlo ahora en el frontal del coche. En este caso en el Toyota de Reiner lo vamos a instalar con el bracket específico que Redarc tiene diseñado para su coche y que va instalado en el morro, en la parte pegada del radiador. Hay que primero quitarle un plástico protector y como veréis se instala muy fácilmente y la ventaja que tiene es que va muy cerca de ambas baterías, prácticamente en medio, y de esta forma el cableado que necesitas es mínimo y la pérdida de voltaje también es mínima. Como veis aquí tenemos montado el Redarc ya en la pletina o bracket y lo vamos a colocar en el coche. Cuando lo íbamos a instalar nos dimos cuenta de que como lo pedimos a Australia porque no se vende aquí, venía diseñado para el volante a la derecha y no cuadraba con el coche que tiene el volante a la izquierda, con lo cual tuvimos que cortar un poco la pletina del coche para poder atornillarlo y meterlo correctamente. Al final atornillamos primero la pletina y después atornillamos el cargador a la pletina. Lo siguiente que hicimos fue quitar el cableado que iba del relé a la batería principal porque ahora va por otro sitio, tenemos que llevarla desde la batería principal al cargador DC-DC, la ventaja es que está mucho más cerca, con lo cual tenemos menos cable, como veis aquí tenemos cable de sobra. Hicimos un cable nuevo, estamos haciendo el positivo y a mí personalmente me gusta crimparlos, quedan bastante seguros y muy bien acabados y después le ponemos termo retráctil para protegerlo y que quede mejor terminado. Ahora crimpamos el otro terminal, este es el que va al negativo, la masa. Como veis tenemos un buen kit de conectores, termo retráctil, etc. Y aquí podéis ver como va el cable positivo del cargador a la batería secundaria. Es tan simple como un cable positivo de la batería principal al cargador y otro positivo del cargador a la secundaria. Y los negativos van a masa, lógicamente. Aunque si queremos podemos llevar un cable negativo del cargador a la segunda batería para tener una mayor fiabilidad y no tener pérdida en las masas, pero en este caso tampoco es imprescindible porque tenemos la batería muy cerca con el cargador medio, con lo cual no vamos a tener pérdida. Es importante que pongamos todo el cableado que va a ir por el motor con protector, ya que calor o rozamientos pueden dañarlo. Este cable decidimos soldarlo porque no quedaba bien el crimpado. Aunque teníamos bastantes conectores no teníamos el exacto para esta sección de cable y no acababa de crimpar bien. Así que en este caso decidimos soldarlo para asegurarnos de que hubiera una buena conexión. Y como veis todos los cables bien protegidos con tubo de plástico. Bueno y una vez ya todo instalado ya es hora de conectar todos los terminales, los positivos. Y por último el negativo y apretarlo bien. Acordaos de instalar siempre el negativo el último, ya que la electricidad fluye siempre de negativo a positivo. De esta forma no corréis el peligro de crear un cortocircuito. Y bueno pues ya veis aquí el cargador instalado y con sus luces indicadoras que nos están diciendo por un lado que la carga está fluyendo correctamente y que la batería del vehículo también está bien. Tiene además una forma de configurar por si tenemos un alternador tradicional o uno de los modernos. Y bueno por último solo queda comprobar la batería que está bien de carga y que el cargador está mandando señal y está cargando. Y ya está con todo instalado ya se hacía tarde así que Rines se fue. Y dejamos para el día siguiente instalar los dos últimos pasos que era un monitor de batería que va con una app y podemos controlar el voltaje y la carga que tienen. Y también una placa solar para cuando estamos acompados durante varios días y no arrancamos el coche pues no quedarnos sin batería en la secundaria. La ventaja del Redarc es que además de cargador DC-DC es también regulador de energía solar. Con esto hacemos que en un simple aparato tengamos dos dispositivos y evitamos tener que instalar más dispositivos y tener una instalación más compleja. El monitor como va por bluetooth simplemente lo pegamos a la batería y desde la app ya Rines puede controlar el voltaje y la capacidad. Aquí como veis en la app, bueno él es alemán así que lo tiene todo en alemán y ya puede controlarlo todo ahí. A continuación vamos a hacer los cables para la placa solar. En este caso ponemos un conector que va directamente al cable amarillo del cargador DC-DC que es el que regula la corriente de la placa y le pusimos un conector porque Rines no quiere tener el cableado siempre de la placa solar sino que él tiene la placa en el techo pero va a tirar un cable de la placa al cargador cuando sea necesario simplemente. No quiere tener un cable que atraviese la tienda o que atraviese el habitáculo del vehículo. Esto tiene sentido porque normalmente cuando estás en marcha pues el cargador se va a alimentar del alternador y no es necesario tener la placa funcionando y cuando estés parado pues simplemente no te importa tener un cable que vaya por encima de la cabina hasta el motor es donde va el cargador. La placa es una placa solar de 100 vatios de mono cristalino con marco de aluminio que en su caso es creo que mucho mejor más sólido para poner en la tienda de techo que lleva que es bastante robusta. Hicimos unas marcas, unas pletinas y simplemente con unas Ls la atornillamos al techo. Los cables de la placa los sacamos por el marco y los instalamos con un conector. De esta forma es muy fácil conectar de una manera muy robusta y fiable la placa al cargador. Y como veis aquí en cuanto conectamos la placa el cargador lo detecta y regula la corriente. Y bueno ya estaría la instalación terminada. Tanto cargador como placa nos aseguran tener siempre una batería óptimamente cargada con un control sobre la carga y sabiendo que además vamos a alargar la vida útil de la batería ya que vamos a tener una carga óptima y controlada para esta batería GM. Y bueno ya estaría la pasión. Espero que todos estos consejos te hayan sido útiles y te animen a hacer una instalación en tu vehículo o mejorar la que ya tienes. Si es así déjanos un comentario abajo y no olvides darle a like y suscribirte. ¡Nos vemos!